¿Sabes dónde soy yo? De Vallecas, mi bro. ¿Sabes lo que te pasa por venir a Vallecas? Te vas a partir las piernas, ¿vale? Vas a flipar. Con el 22. Me vas a partir las piernas porque es el único sitio donde llegas. Nomo. ¿En serio? ¿Para esto lo habéis metido? ¿A quién no se paga por seguidor? Ojo. ¿Este es vuestro representante? ¿Este es el embajador del trap? Sí, sí, yo soy el rey. El rey del trap soy el yo. ¿Esto es todo lo que me mandáis? La Virgen. Mira, te voy a decir una cosa. ¿Me dejas hablar a mí? ¿Me vas a escuchar? Yo entiendo que has tenido una vida complicada. Yo entiendo que Vallecas es un barrio en el que te tienes que medir los cojones cada dos metros. Lo entiendo, yo he vivido en Vallecas. Pero ¿sabes lo que pasa? Que lo que te hace falta es un abrazo. Y yo, aquí, públicamente, te digo que estoy dispuesto a dártelo. De verdad. Si quieres, voy a tu barrio, nos sentamos, comemos pipas, charlamos, me cuentas cómo te sientes, me cuentas qué han hecho mal contigo, me cuentas quién era aquel cabrón que te pegaba en el colegio. Y podemos hablar de ello. Esterioriza tus sentimientos. ¿Tú de dónde has salido? De Orcasitas. Un barrio muy parecido al tuyo. Vamos, ¿dónde el jincho? Justo. Vivía tres calles más atrás del jincho. Pero ¿sabes la diferencia entre el jincho y tú? Que él tiene cojones y tiene cabeza. Pero el jincho, el jincho ha abrazado sus sentimientos. Él canta lo que le dolía. Él canta lo que le dolía. De verdad. A él le dolían las cosas igual que a todo hijo de vecino. Él también se ha tenido que medir los cojones en el barrio toda la vida. La diferencia es que él lo sabe exteriorizar a través de la música. ¿Cómo lo haces tú? Viniendo aquí a meterte en el chat de otra persona para que te metan. Y cuando te meten, te cagas en la puta madre. Eso es lo que tú eres. ¿De verdad? Habla conmigo, de verdad. Dime, ¿qué te siente mal? ¿Qué te sienta mal? ¿Qué te duele? ¿Qué me sienta mal? ¿Qué me sienta mal? ¿Tus padres están vivos? Perdóname que te lo pregunte. ¿Tus padres están vivos? Claro. ¿Hablas con ellos? Tienes 25 años los dos. ¿Hablas con ellos? Claro. ¿Cuándo fue la última vez que te dijo tu madre que te quería? Ayer mismo. ¿Y qué tal te sentó? De puta madre. ¿Y tú crees que se lo dices a ella todo lo que deberías? ¿Es qué? ¿Tú crees que está orgullosa de ti? Claro. ¿Qué diría tu madre si ahora mismo te estuvieras metiendo en un chat para llamarle puto negro a un tío del que no conoces nada? ¿Tú qué crees que opinaría tu madre? Lo de todo el mundo. Lo de todo el mundo opinaría, ¿no? No lo sé, te lo estoy preguntando a ti. Yo soy uno de montón, ¿no? Te estoy preguntando, ¿qué opinaría tu madre? Cuéntame, ¿cómo te sientes? Cuéntame cómo te sientes. ¿Qué crees que han hecho mal contigo? ¿Qué cari a mi madre? Yo qué sé, tío. De verdad, a mí me encantaría hablar con tus padres. Me encantaría hablar con tus padres. La vida no es tan dura como parece. De verdad. ¿Tú crees que no puedes ir a ningún sitio? Pero nadie te está juzgando. De verdad, Ramón. Nadie te está juzgando.